Usted sabe que hay muchos procesos o grupos, incluso partidos políticos en España, que abogan abiertamente por un secesionismo, unas mal llamadas en algún aspecto independencia de España. Estamos hablando en determinadas regiones, yo digo siempre anticatalanes, antivascos, porque si conocieras la historia, precisamente no hay sitios más del nacimiento, de la reconquista y de la fundación de España que esos. Pero bueno, hay movimientos y partidos políticos, tanto en Cataluña, en Vascongada, Pais Vasco y algunos de los territorios más, que dicen que si España les oprime, que si económicamente no es rentable con España, que si España es un territorio opresor, que no les da autonomía, que no les da prosperidad. De un Puerto Rico, incluso dicen algunos, me acuerdo de Arthur Mack, que decía que ojalá Cataluña fuera un estado libre asociado como era Puerto Rico. Bueno, me gustaría que usted como reunificacionista, que viene de incluso, se suele decir, de la primera potencia, ¿qué tendría que decirle a los que se quieren separar de España? Que se miren en un espejo. Que estudien bien su historia. Que busquen en lo más profundo de su corazón para que encuentren qué es lo que son. La riqueza de España, son sus provincias, es un plurimultinacionalidad, cosa que no tiene Estados Unidos, para nada. ¿Ok? Por eso fue que con la constitución de 1978 se empezó el asunto de las autonomías, que lamentablemente han degenerado en algunos casos en cosas muy lamentables, esos otros 20 pesos, como decimos aquí, pero que lo que hace España es precisamente su gente. ¿Tan español es un gallego en aquella esquina, como un valenciano en la otra, como un malagueño en el sur, como un catalán en la esquina de arriba, como un vasco en el centro norte? ¿Tan español es uno como el otro? ¿Ok? Lo que sucede aquí es que hay individuos y hay agrupaciones de tipo político que están con este discurso porque les conviene. Les conviene la eliminación de la nación española. Les conviene la separación de estas distintas partes en naciones independientes. Gran pregunta. ¿Y qué pasaría después? Porque precisamente regiones como la catalana y la vasca son las más que se benefician del gobierno de la corona española. Económicamente. Son las que más beneficios y subvenciones y no sé cuántas cosas más reciben. Y el que me está oyendo y no está de acuerdo, que pruebe que yo miento. ¿Qué no va a poder? ¿Qué no va a poder? España oprime. ¿Cómo oprime? Dando dinero. Dando oportunidades. ¿Cómo oprime España? O sea, todo esto es, todo esto es un discurso de gente que dentro de una misma familia, pues todo lo de fuera es más bonito, es mejor y la familia es un asco, es lo más malo, es lo más terrible. O sea, este autocastigo que ha venido sufriendo el pueblo español desde hace muchísimo tiempo producido en parte por la leyenda negra, es algo que los reunificacionistas y los puertorriqueños en general estamos dispuestos a sanar a España, a sacarles esto de la cabeza. Ahora mismo, con el gobierno que hay en España, es imposible que los puertorriqueños aspiremos a una reunificación. Esto no es un proyecto para pasado mañana. Esto es un proyecto que va en camino. Eso se entiende. Aquí no hay nadie engañado. Aquí no hay nadie que quiera volver al pasado, como nos dicen. Ah, que ustedes quieren volver a 1898. Señores, la máquina del tiempo no existe. ¿Ok? Ninguno de nosotros, PNP, Popular, Independentista, Reunificacionista, del PP, del PSOE, del Bildu, del que sea, ninguno de nosotros podría vivir en 1898 porque la idiosincrasia y la mentalidad eran bien diferentes. Además, yo te lo tengo que agradecer estas palabras porque la verdad es que nos infunden mucho ánimo y se siente aquí mucho el cariño que los puertorriqueños dan al resto de españoles también, a sus compatriotas. Y además, creo que habría una cosa muy graciosa o una interesante propuesta. Bueno, oye, si se sienten tan mal con España, vénganse a la situación que tenemos nosotros. Les regalamos el ELA. Vivan el ELA. Y entonces, a ver si pasaría que más de la población de estos catalanes independientes... Que yo creo que al final es una infinita minoría, ¿no? Porque al final el perro ladra pero no quiere morder porque come muy bien, ¿no? Del resto de España. Pero yo creo que es lo que dicen. Que vivan el ELA, ¿no, presidente? Que vean cómo la mitad o más del doble de su población se tiene que ir por falta de oportunidades, ¿no? Los cortes de luz. Y ahí vamos a entrar un poquito con las propuestas que usted me ha dicho, me ha hecho llegar, ¿no? Pero sería muy importante, ¿no? Que se cambiaran, ¿no? Se lo podemos proponer, ¿no? El que crea que esto es un paraíso en términos de Estado Libre Asociado se equivoca. Recuerden, hace unos años ya, aquí se hizo un referéndum. Yo todavía no había regresado a Puerto Rico. Esto fue antes del 17. Creo que fue como para el 2012. Se hizo un referéndum. De estos, de los que hacen aquí montones, que si del estatus, que si de estabilidad, que si de independencia, que si de Estado Libre Asociado. Y siempre quedan en nada. Siempre quedan en nada. Es en primera. Segundo, pues, una de las preguntas que hubo fue que si la gente estaba de acuerdo, si se sentían bien, con el estatus actual, con el Estado Libre Asociado. Y ahí sí que la sorpresa grandísima que se llevó un montón de gente, porque mayoritariamente la gente dijo que no. Que no. Especialmente la gente joven, que está cansada de tantas mentiras que han dicho todos estos partidos década tras década tras década.